Hola, buenas, me llamo Pablo Alburquerque González y acabo de presentar mi proyecto final de carrera del Grado de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cartagena. El título del proyecto es La fábrica, Laboratorio de Creación Artística en Murcia. El proyecto se ubica en la calle Aciclodía, junto al Jardín de la Pólvora y al Yacimiento Arqueológico de San Esteban. Se trata de la recuperación del edificio histórico de la Real Fábrica de Salitres y su puesta en valor mediante la implantación de un programa cultural multifuncional que actúe de vivero para todas aquellas disciplinas artísticas que lo precisen. El objetivo de este proyecto es dar vida de nuevo a un edificio abandonado y caído en desuso mediante un programa cultural y artístico para toda la ciudadanía. Esta es la imagen en donde podemos ver cómo el edificio nuevo respeta y se adapta al edificio preexistente ya que ese es uno de los grandes objetivos del proyecto.